La trifulca comenzó a golpes y palos, esta vez la violencia no vino de afuera, sino de adentro de la misma caravana. Algunos migrantes denunciaron que habían sido agredidos y robados por sujetos que viajaban con ellos. Por estos hechos decidieron expulsar a ocho personas del contingente. Las personas que van haciendo así, que van haciendo relajo, pues la van descalificando de la caravana. En la riña cuatro migrantes resultaron heridos y dos tuvieron que ser trasladados a un hospital. Y mientras la caravana avanza por el suroriente mexicano, el presidente hoy aseguró que el gobierno ayuda mucho a los migrantes. Los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos. Algo con lo que no está de acuerdo el líder de la caravana. El gobierno se ha encargado de criminalizar al migrante, diciendo que o que vienen enfermos, o que vienen sacando, o que vienen haciendo daño. También porque ahora la Guardia Nacional instaló un retén para impedir que los conductores de tráileres y vehículos de carga trasladen a integrantes de la caravana. Él lo empezaron a insultar, entonces el señor se bajó y amablemente nos dijo que nos bajaran. Entre el cansancio y la desesperación, mil 479 personas han dejado la caravana para entregarse al Instituto Nacional de Migración, con la esperanza de recibir una visa humanitaria. Y ya son menos de mil personas las que continúan su camino, a pesar del cansancio, las riñas y los retenes. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Víctor Silva, Noticias Telemundo.